Damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo, el fue ministro de Economía en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y de Lenín Moreno. Economista Pozo, estamos siempre con problemas de carácter político, rencillas entre funciones del Estado, contras fondos políticos y de organización, problemas administrativos que derivan también en problemas de gobernanza. Mientras tanto, quisiéramos preguntarle cómo marcha la economía. Bueno, es una pregunta de fondo. La economía en el manejo de los indicadores macroeconómicos que se podría denominar. Me refiero al cumplimiento de metas fiscales, de balance primario, las cifras de reservas internacionales, la parte del comercio exterior, la liquidez. Ese tipo de indicadores ha dado resultados, yo diría, conforme a lo que estaba previsto. Es decir, siguen la línea de un manejo ordenado de las cosas y de perfeccionamiento de algunas cifras y de información, sobre todo que se avanzó bastante en las últimas fechas. Pero obviamente esto no se siente para los principales problemas que tenemos. Tenemos un problema de crecimiento económico y ese crecimiento económico no se produce, no porque no sea necesario el orden que acabo de explicar, sino porque hay otros ingredientes que no se presentan. La inversión no decide participar, ni la privada interna, ni la privada externa. Hay un problema de incertidumbre sobre lo que pueda pasar mañana, porque, por ejemplo, las reformas económicas, las que tienen que pasar por la asamblea, se ven muy complicadas de que puedan ser aprobadas por la debilidad propia del gobierno y la situación política por la que estamos viviendo. Entonces, eso hace que el escenario en crecimiento y en empleo, por cierto, empleo, que es uno de los principales problemas y preocupaciones de los ecuatorianos, no va en la vía de la solución. Y esto obviamente genera incertidumbre, aparte del problema de seguridad que ha pasado a ser la principal preocupación de los ecuatorianos, que sigue ahí sobre la mesa y que ese es un tema complicado y que no le veo yo una salida ni una solución ni pronta ni fácil. Uno de los referentes sobre cómo nos ven desde afuera es el riesgo país, por lo menos un sector de la economía foránea, y este se ha estacionado por encima de los 1.500 puntos, a diferencia de lo que sucede con países vecinos que no dejan de tener problemas de carácter político como el nuestro. Alberto Costa Burné, uno de sus colegas destacados en materia de conocimiento económico de Ecuador, nos dijo hace poco que a Ecuador se le ve, sin embargo, mejor desde afuera que acá adentro. Por lo menos Ecuador, señalaba, no tiene tanta dificultad para honrar sus deudas a diferencia de otros países. Bueno, si nosotros comparamos con los vecinos, ellos no tienen antecedentes, por ejemplo, de moratorias como sí tiene el Ecuador. El Ecuador declaró un default en el año 2008-2009 durante el gobierno del expresidente Correa. Y esa factura por haber declarado esa moratoria nos han ido pasando a lo largo de los años. ¿Cómo nos ha pasado la factura? Con financiamiento externo caro. Que eso fue lo que, por ejemplo, estaba en la emisión de bonos que se produjeron posteriormente y que nos tocó pagar tasas del 9, del 10 y hasta del 11%. Entonces, eso está ahí. Segundo, los países vecinos que tienen problemas políticos también, de alguna manera, han manejado la economía bastante aislada de esos vaivenes. Fíjese el caso del presidente Castillo en el Perú. Está ahí el presidente Castillo y la parte económica sigue funcionando. Refleja esto también una mayor institucionalidad de los países vecinos. De alguna manera y eso, y hay también los antecedentes, porque fíjese en el caso del Perú, la línea de conducción es la misma desde el gobierno de Fujimori. ¿Cuántos gobiernos han pasado de Fujimori a la fecha? Y sigue la misma allí. Se preocuparon por Yantumala, no pasó nada. Vino el expresidente Toledo, la misma conducción. La segunda, el segundo gobierno del expresidente García, la misma línea. Y así continúa. Y los presidentes que duraron poco tiempo, Pedro Pablo Kuczynski, los otros también continuaron la misma conducción. Y veo que el actual presidente, a pesar de su origen político, veo que no pasa nada de economía. Y ahí sigue. El caso de Colombia hay que ver, porque en el caso de ellos sí, es la primera ocasión que hay un presidente socialista. Vamos a ver cómo se mueve. Pero ellos no tienen los antecedentes nuestros de impago de deuda y de afectación. Nosotros, recuerda, hemos tenido sucesos de destituciones presidenciales. O sea, aquí se han pasado cosas un poquito diferentes a algunos otros países. Desde el punto de vista del uso del dólar, somos un ícono que puede ser una atracción de inversión de la región. Y la situación económica actual, por las cifras que le mencioné, no da como para pensar que no vamos a cumplir la deuda. Pero los otros antecedentes, el que no podamos crecer, el que el gobierno de alguna manera esté arrinconado por los indígenas y con muy poca fuerza política, se expresa en que las posibilidades de un crecimiento mayor son pocas. Y eso incide en el riesgo país que, a su vez, incide en la inversión extranjera y en el crecimiento. Viendo en retrospectiva, viendo en retrospectiva, economista Pozo, y de la manera más objetiva, ¿cómo ve usted la renegociación de deuda que se hizo en el anterior gobierno? Me parece que fue justamente ya en su periodo. Bueno, el proceso de renegociación de los de los bonos que se reemplazaron por por nuevos bonos en condiciones distintas ocurrió en la administración del ex ministro Richard Martínez. Esto fue a mitad de año aproximadamente. Yo ingresé en octubre. Y esto fue una renegociación, a mi criterio, exitosa. Liberó recursos, sobre todo para el actual gobierno, que es el periodo donde más, yo diría, beneficio se tendría de esa renegociación. Pero había que seguir avanzando en otras. Una de ellas es el tema de la deuda bilateral, que son seis mil millones aproximadamente y el gran acreedor es la China. Y ahí nosotros, recordará ustedes, suscribimos un convenio con el DFC de los Estados Unidos, que entre otras cosas buscaba reemplazar deuda más cara por deuda barata. Y eso se firmó a principios del año anterior. Y eso lamentablemente quedó medio en suspenso por el problema del cambio de gobierno y por el cambio de gobierno también en la economía norteamericana, en ese país. Pero de ahí ha estado en stand-by y no caminó mucho. Entonces, creo que todavía falta ese proceso de abaratamiento, de ese endeudamiento. Y el tema de la deuda interna, que nosotros habíamos avanzado también en el sentido de unificar y producir lo que se llama en finanzas una única curva de rendimiento. Es decir, que los papeles del Estado rindan independiente de los compradores privados de un mismo porcentaje. Porque usted ve la deuda interna, usted ve con el mismo Seguro Social, deudas al ocho, al cinco, al tres, con un menjurje de plazos, que es lo que se buscaba de alguna manera empatar. Así que eso sería lo que falta, pero para responder su pregunta, creo que la renegociación de bonos que se hicieron fue buena y ahora la estructura de la deuda externa del Ecuador, el 42% es deuda con multilaterales. Ha crecido, sí, la deuda con ese acreedor, pero es la deuda en mejores condiciones. Es una deuda en peso largo con tasas de interés bajas. Un poco temprano para evaluar, pero ¿cuál es hasta aquí el desempeño del nuevo ministro de Economía, Pablo Rosemén? Bueno, yo creo que es una persona capacitada, creo que tiene una buena experiencia en negociación, tiene vinculaciones con los medios por su paso por los gremios. Creo que se expresa bien, explica bien las cosas y eso le puede ayudar en el ministerio. Hay que saber vender las cosas también, que es parte del trabajo que hay que hacer. Y ha estado en la esfera privada, lo cual le da cierta cercanía con algunos temas de la producción privada. Probablemente donde puede estar con alguna pata más débil es que no ha estado en la esfera pública. Y eso de alguna manera incide, porque cuando uno ya empieza a entender el tema, ya le toca salir. En mi caso, en la segunda etapa no, porque yo ya conocía cómo funcionaba la cosa y por dónde entraba el agua y por dónde salía el agua. Pero a un nuevo ministro, hasta que se entere y el equipo pueda medir esto, ocurren problemas, como los que ya se han presentado. Inclusive muchos ministerios con su ejecución presupuestaria teniendo plata, porque hay recursos. Aquí es un problema de gestión. Sin inversión tanto interna como inversión extranjera, va a ser difícil, economista Pozo, que se den estas expectativas de crecimiento y de recuperación económica. ¿Qué es lo que habría que cambiar para que la imagen, el perfil de Ecuador cambie? Bueno, hay algunos elementos que pueden ayudar. En primer lugar, el coste de producción en el país sigue siendo muy alto. ¿Qué es el coste de producción o qué está en el coste de producción? Primero, se requiere estabilidad tributaria y probablemente una revisión tributaria de algunos impuestos que no se incluyeron en la reforma por razones fiscales que encarecen la actividad privada. Segundo, el nivel de... Usted habla de eliminar impuestos, no de poner... No, no, hablo de ajustar algunos, por decirle el impuesto a las sociedades, porque aquí, a diferencia de otros países, el impuesto a las sociedades, aparte del impuesto a la renta, también está agravado por la distribución de utilidades de los trabajadores, que, por cierto, no hay en la mayoría de países. Creo que hay en dos países en la región. Yo sé que no es un impuesto, pero para el efecto de costos sí genera un costo adicional. Entonces, tiene usted un problema de costo de producción por ahí. Después tiene el tema de los aranceles. El EGOR es el país con mayor nivel al acerario de casi toda la región. Duplicamos el promedio de los vecinos. Nuestro arancel promedio es del 10, del 12. Los vecinos tienen del 4, del 5. Entonces, ¿eso qué significa? Que importar materias primas, bienes de capital, bienes de consumo, es más caro. Tercero, el costo laboral. El costo laboral, yo no estoy proponiendo que bajen los sueldos. Lo que estoy proponiendo es un esquema mucho más moderno que se adapte a las circunstancias. Una reforma laboral es fundamental. Pero hay, obviamente, el óbice que mencioné del espacio político para eso. Usted tiene adicionalmente todo lo que es costos por tramitología pública. O sea, aquí la relación con el Estado es un martirio. Y eso tiene costos involucrados para varios de los sectores. Entonces, trabajar en costos de producción para buscar la reactivación. Apalancarse en que el país está dolarizado, lo cual ayuda para el inversionista extranjero porque el dólar que entra es el dólar que sale. Todo lo que tiene que ver con un manejo político un poquito más, yo diría, cercano a buscar acuerdos antes de que buscar disensos para la aprobación de ciertas reformas son parte de las cosas que hay que hacer para que el país pueda entrar en un proceso de recuperación. Por el caso contrario, lo que va a ocurrir es que vamos a crecer este año dos y medio por ciento, será? Y el próximo año probablemente una tasa similar, lo cual de ninguna manera va a ser suficiente para la recuperación del empleo que es una de las prioridades y problemas que tenemos. Con este tema de la prohibición constitucional de regresión de derechos, sería imposible revisar el primer tema al cual usted se ha referido, ese quince por ciento de participación en las utilidades. Es un tema políticamente muy complicado. O sea, topar eso sería entrar en otro o en otra discusión y en otro problema, pero con una buena ley laboral que facilite la contratación y que no entorpezca la contratación, de alguna manera se pueden estar cubriendo estas situaciones que acabo de citar. ¿Cree usted? Aquí por tratar el cargo de expedir personales inmanejables, el manejo de las provisiones, o sea, usted le mete eso en el costo empresarial del Ecuador y es un costo altísimo. Finalmente, economista Pozo, usted que hay sinceridad en el diálogo, en esa invitación que hizo la función legislativa al Ejecutivo para dialogar en materia legislativa. Bueno, dialogar, tienen que dialogar, o sea, así no nos guste la asamblea y tengan el tres por ciento de aceptación, ahí está, es parte del juego democrático que tenemos y les va a tocar acercarse, creo que eso es menos costoso, pongámoslo en esos términos, que entrar en muertes cruzadas o en consulta popular. ¿Le ve futuro a la ley de inversiones? Si hay algo más de gestión con algunos sectores, yo creo que eso puede salir, pero fíjese que está pendiente también el problema de la ley, de la reforma a la seguridad social, que es otro tema sensible que necesite espacio político para que se pueda dar también. Bien, queremos agradecerle economista Pozo por habernos acompañado. Para ustedes, muchas gracias, a la orden. El economista Mauricio Pozo fue ministro de Economía en el gobierno de Lenín Moreno, también en el de Lucio Gutiérrez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!